El rumbo ya está marcado y las velas izadas Y es que tras la sesión clasificatoria que hemos bebido hoy Todo apunta ya a la última carrera de la temporada Así que sin más dilación vamos a repasar lo que ha sido esta inesperada sesión clasificatoria Del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 Y vamos a repasar directamente lo ocurrido con los dos contendentes al título Y la gran sorpresa de esta sesión Y es que contra todo pronóstico Mac Verstappen le ha robado la pole a Louis Hamilton que lo tenía hoy todo de cara Pasaba sesión tras sesión y el británico parecía tenerlo todo claramente para llevarse la pole hoy Sin embargo hemos llegado a la Q3 Y Mac Verstappen tras un increíble rebufo de Checo Pérez Ha conseguido colocarse en la primera posición por más de cinco décimas Con el británico que se ha detenido que conformar con una segunda posición Que le hará mañana partir detrás de su rival Aunque ojo por la normativa de Q2 Mañana Louis Hamilton saluda con el neumático medio Y Mac Verstappen con el blando Así que las cosas yo digo yo que van a estar muy pero que muy interesantes de cara a esta final del mundial Ya más atrás nos encontramos a Lando Norrie en la tercera posición Otra de las grandes sorpresas de esta sesión Ya que no se esperaba para nada encontrarse en este puesto Más teniendo en cuenta la tendencia de McLaren en estas últimas carreras Eso sí, hoy el británico ha conseguido llevarse esa posición ante la imposibilidad de los dos escuderos Y es que por un lado Checo Pérez que ha estado bastante ocupado con los rebufos Solo ha podido ser cuarto ante el sexto puesto de Valtteri Bottas que hoy ha estado completamente diluido Con además entre ellos dos Carlos Sain impresionante colándose en la quinta posición Por delante de su compañero Charles Leclerc en la séptima Ya más abajo en la decimoprimera posición nos podemos encontrar a Fernando Alonso El cual ha tenido muy pero que muy cerca estar en la cutra de hoy De no ser por Daniel Ricciardo el cual le ha estorbado en su última vuelta Y ha perdido esas milésimas que le han impedido entrar Así que con el australiano en la décima posición puede que caiga Sanción y recupere ese puesto Y ya en la decimostaba posición por delante de los dos Haas Nos encontramos a Kimi Reikonen en la que ha sido su última clasificación en la Fórmula 1 Quien nos lo iba a decir pero Iceman después de la carrera de mañana no volverá a subirse a un monoplaza Así que con esto ya está absolutamente todo listo para probablemente una de las carreras más impresionantes e intrigantes de las últimas décadas Yo que vosotros no me la perdería Así que hasta entonces poco más Gracias por la visita y hasta la próxima